En el Kempes, lo que ocurrió ayer a la tarde, en el partido en el que Talleres le ganó 1-0 a Argentinos Junior, totalmente repleto al Kempes. Todo el Kempes estaba lleno de hinchas de Talleres. La verdad que ver un partido con tanta, tanta gente que estuvieron festejando los 17 años sin perder ante su clásico rival. La salida a la cancha con los humos azules, blancos y azules, mostrando los colores de Talleres. Y el palo que le salvaba el comienzo del partido a Talleres Argentinos Junior, que tenía la chance ahí nomás cerquita. O sea, algunas que otra acción, penal, no, no es penal. Lo cierto es que no fue. Ahí se deja caer el jugador, no, no, está claro que no es penal, ni siquiera recurrieron al bar, vieron tranquilos. Bueno, situaciones que se fueron dando en el partido, que lo terminó ganando Talleres por 1-0, pero que fue Argentinos Juniors el que tuvo un montón de opciones. Fíjense ustedes, acá llega la apertura del marcador. Una triangulación perfecta entre Santos, Valoyes y Sosa para que pueda definir de esa manera. Y mirá, después Valoyes tuvo un montón de posibilidades y no las pudo concretar. Estaba como salido del partido. Lo mismo el uruguayo Michael Santos. Y después vino, ¿qué vino? Todo el show de atajadas de Guido Herrera, el arquero de Talleres. Fue la noche soñada para Guido, la noche, la tarde soñada para Guido Herrera. ¿Qué me decís? Misteriosamente el periodista de Clarín le puso figura a Valoyes. ¿Sabes por qué, Jorge, no? No, no sé por qué, pero estoy re embolado. Quiero que Herrera necesitaba que Herrera fuera la figura. Che, vos sabés que estábamos todos mirando el partido. Mirá toda la atajada de Guido Herrera. Fue la tarde de Guido Herrera. El técnico dijo, fue la tarde de Guido Herrera. Manuel, yo vi el partido y yo no tenía dudas. Es un 9, por lo menos, Herrera. Le pusieron un 7. Los compañeros, cuando salían del vestuario, hablaban de la atajada de Guido Herrera. Ahora, lamentablemente, Guido no estaba asignado para hablar con la prensa. No le pudimos preguntar nada. Y los periodistas de Buenos Aires lo pusieron como figura a Valoyes, que jugó bien, pero estuvo medio errático en la definición. Pero fue el partido de Guido Herrera. Para mí que están haciendo lobby porque lo quiere Boca. ¿Por qué decís? Para mí que sí, viste. Pero ¿cómo van a poner figuras porque estén haciendo lobby? Pero vos viste que los clubes de Buenos Aires son muy, muy, muy... ¿Cómo que no? En los medios. No lo creo. Por supuesto. Estamos todos diciendo, es la figura de Guerrera. Estamos ahí esperando que salgan. ¿Lo vemos? No, la figura. Vale. Ok. Listo. Vamos a ver las posiciones. Porque me dio San Lorenzo con Barraca Central, Jorge. Y fíjate cómo están las posiciones. River tiene 40. San Lorenzo 35. 34 para talleres. Estudiantes que juega hoy con el Instituto. Tiene 31. Defensa y Justicia tiene 30. Lo mismo para Central. La 99. Belgrano tiene 28. Décimo octavo Instituto con 20 que juega con el Pincha. Escuchamos a los... ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Pero antes te voy a pedir un favor para el futuro. Sí, sí. En alguno de estos días. Cualquiera. Tómate. Tranquilo. Me tomo mi tiempo, Juan. Puede ser miércoles. ¿Cuál tomo un maté ahora? Los penales se cobraron a los 90 minutos de juego. 90, 91, 89, 92. Sobre el final del partido. Dale. Porque el otro día le dieron uno a Lanú de nuevo contra Independiente. O yo veo, pero es impresionante la cantidad de penales que se dan aprovechando con el VAR. Porque antes el árbitro no veía, no podía comer. Claro. Ahora el VAR te anuncia. Oye, fíjate que le tocó la punta de la cadera penal. Penal. Cuando no queda. ¿Y eso le hace bien al fútbol? No. Le hace mal. Bueno, pará. Escuchemos los platos de talleres. Está el primero para Baroche. Está el primero para Baroche. ¡Ah! ¡Sosé gol! Durísimo. Uno de los rivales que a mi entender nos creó más situaciones de gol. donde Guido estuvo en un momento del partido que lo necesitábamos muy bien. Así y todo creo que el equipo creó situaciones como para aumentar la ventaja, tener esa tranquilidad para definir el partido. Es lo que nos costó. Se dio el partido que esperábamos. Por eso estoy contento por el resultado. En cuanto a resultados, no conseguimos los resultados que imaginábamos, que creíamos que podíamos conseguir. La realidad es esa y contra la realidad, más allá de cualquier análisis que podamos hacer, la realidad es la que es. Y ante esta situación, claramente tenemos que, bueno, trabajar como lo venimos haciendo, pero sobre todo redoblar esfuerzos. Redoblar esfuerzos para salir adelante y resolver este momento o esta dinámica que nos toca vivir, donde nos cuesta ganar y nos cuesta, sobre todo, hacer goles. Bueno. Uno. Interoblar esfuerzo para salir adelante y volver a la realidad.